El partido comenzó muy temprano a las 8.30 horas en el estadio Showgrounds de la ciudad de Balimena de Irlanda del Norte y desde un principio comenzó dominando las acciones del juego el equipo de la tierra de campeones. Fue así que el equipo dirigido por Marcos Mijapé se creó las mejores ocasiones de gol, pero el arquero de Ichifuna, Motoki Amakawa, se convirtió en figura hasta que Rafael Hernández con un golazo mediante tiro libre, lo batió en el minuto 30 del primer tiempo. Pero en la segunda fracción llegaron los goles japoneses, a los 4 minutos Yemki Chiromaya y a los 29 con un autogol se decretó el definitivo 2 a 1 en contra. Estábamos jugando bien, el primer tiempo los teníamos ahí y como fueron malos ratos que no pudimos aprovechar los goles que tuvimos ahí. Igual empezó al Uber y yo creo que ahí los complicó un poco el ambiente. Yo creo que hay que dar vuelta a la página y ahora descansar, ir al hotel y pensar en el partido de mañana, hay que borrar la página lo más rápido posible. En relación con un equipo japonés que en un primer tiempo, creo que dominamos en el primer tiempo. creo que se dio reflejado en el marcador, un equipo que no nos hizo daño, que pudimos mantener la estructura en toda la línea. Y un totalmente diferente segundo tiempo, en donde más que por virtud de rival, creo que por errores nuestros le dimos las opciones necesarias al equipo japonés para ponerse en ventaja. Sobre todo, trabajar mentalmente. Psicológicamente en este tipo de campeonato es corto, no hay tiempo para lamentaciones, hay que corregir rápidamente los errores, ser bien y muy autocrítico. mentalmente levantar el grupo, que este tipo de campeonatos no te deja, como dije anteriormente, darle mucha vuelta a un resultado, sino que hoy día en la tarde vamos a ver de qué tipo de juego nos presenta Newcastle. Vamos a ir a ver el partido que tienen ellos y vamos a preparar el partido acorde a lo que presenta Newcastle. El partido fue transmitido por RTC Televisión con los relatos de Felipe González, quien es estudiante del Colegio Deportivo, que fue el establecimiento educacional de siete jugadores de este plantel y de otras figuras del fútbol profesional. Y precisamente de ellos se refirió el ex presidente de la ANFP, Harold Mayne Nichols, quien conversó con Luciano Evaristi en la mañana de RTC. Bueno, yo siempre he alabado este proyecto que tiene la comuna de Iquique y que maneja el alcalde, el alcalde Mauricio Soria respecto a la escuela, el Colegio Deportivo. El Jode me parece que es un proyecto que debiera estar implementado casi por ley en todas las comunas del país, porque le daría la oportunidad a los jóvenes de cumplir con los dos objetivos que les llenan más la vida. El estudiar, que es fundamental, pero además el desarrollarse deportivamente. Ojalá muchos lo copien lo que hace la comuna de Iquique, que ya hace más de 20 años. Yo me acuerdo que, si no me equivoco, don Jorge fue el que implementó esto. Eso ha tenido grandes resultados para los deportistas iquiqueños y de la región, y ojalá se mantenga. Me parece que eso, porque no todos van a llegar a ser futbolistas o deportistas de alto nivel o profesionales. Entonces, si aparte de su desarrollo deportivo le suman los estudios, van a ser desde todo punto de vista mucho mejor personas. El próximo encuentro de la Sub-17 de Deportes Iquique se jugará en el Riada Stadium de la ciudad de Balimoni, frente a Newcastle, equipo que en su debut empató a dos tantos con Codown. Este partido también será transmitido por las pantallas de RTC Televisión y nuestro Fanpage de Facebook.